A ver si una gacha o pita que la pastaba Harimichango A ti yo una gacha un telefono, telefono A ver Hola buen dia Son Punca Oh buen dia Hola Hola buen dia, buen dia Menaya, peon para la cena y más Otega y se gana en Batman macho soltero No, no, no No, 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 no Ah, me gusta No, 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 man Ah, no, 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 no. aurelio 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 me lamentaba i'm saying this the sao paulo brasil you know what rules are we talking about are you talking about here and there are questions sorry I forgot to read it 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 Eso lo harán. Pero… No, 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 no. No, no, no. Just ya no. No, no, no. Si, si te vas a hablar de nadie, no te vas a hablar de nadie. ya ah y yo ah 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 visto en la llave de renova o tabuña pues ni la chura y ya tenía de mirar vamos disparaba y Sí, 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 sí. Ah... That's how you say it, man. ¿Te haces alguna vez? Sí. Hola, soy yo... Uh-huh Me bueno... ¿Te haces alguna vez que me gustan esta violación? No... Yo, esto que me gustan esta violación... Ahora estoy pensando... Lo que me gustan... Estabas como nosotros les gustan de el mundo. Lo mas... Ahora... Lo que ya está pasando... No... no sé que me ha dado ya no es lo que 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 la cancha de la sangre en la mano a 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 la mano y 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